Día especial en las carreteras vascas que han acogido el paso de la Vuelta Ciclista a España, un evento deportivo que ha contado con el acompañamiento de la Erchancha. Desde primera hora de la mañana el dispositivo especial se ponía a trabajar. Reunión en la que se reparte el trabajo y se aclaran todas las dudas. Parada para repostar y de aquí a Otañes, localidad cántabra, a cuatro kilómetros del puerto de las Muñecas, frontera entre Vizcaya y Cantabria. Este es el punto en el que la Erchancha se ha incorporado a la carrera y la Guardia Civil se ha ido retirando de manera paulatina. 49 efectivos de la Erchancha han formado parte del operativo que ha controlado que el transcurso de la carrera se desarrollase con total seguridad. Así ha sido y los corredores han llegado ya por la tarde a la meta bilbaína. Mañana, segunda etapa de la Vuelta por las carreteras vascas, Bilbao-Gasteiz. Esta será la primera vez que la Guardia Civil no acompañe en una etapa de la Vuelta y es que el recorrido de mañana será controlado íntegramente por la Erchancha. Gracias. 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 Gracias.